En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, niños y jóvenes de la Comunidad de San José del Tapanco realizaron diversas actividades para festejar el Día de Muertos. En ellas, los estudiantes del Jardinillos Miguel Ángel Bonarroti y la Escuela de la Secundaria la profesora Esther Méndez López participaron con gran entusiasmo. Dentro de las actividades se incluyeron un concurso de catrines y catrinas, una colorida comparsa de huehues, un concurso de calaveritas literarias donde cada participante mostró su creatividad y sentido del humor, además de una impresionante exposición de altares de muertos y emotivas presentaciones artísticas realizadas por los talentosos alumnos de las instituciones participantes. Los pequeños estudiantes disfrazados de esqueletos lucieron sus mejores pasos frente a maestros y pares de familia que también participaron del evento. Durante la celebración destacó la participación del personal del DIF de Río Verde, encabezados por la coronadora del sistema Abigail Maldonado, quien reconoció el trabajo de maestros y pares de familia por mantener vivas las tradiciones de México. Para Noticieros, GableRB, Ana Ramos.